Una producción tercero. San Francisco de Asís. Protagonizada por Bradford Dillman. Y Dolores Hart. Protagonizada por Bradford Dillman. 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 Gracias. 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 Lo hayan enseñado bien. No quiero verlo. Ni yo quiero que lo veas. Tira. Tú pierdes. Pero cumpliré mi promesa porque eres osado. Es tuya. Pero yo quiero seguir siendo tuya. El honor, Lucía. Tendrás que perderlo para poder hacer honor a mi promesa. Sabremos si tienes algo que perder. Están locos. Están locos los dos. La mano. Tiene sangre en la mano. Es solo un rasguño. No llores por mí. Déjame curarte. Francisco. Es tu turno con los dados. Entraré si doblan la apuesta. ¿Doble? Está bien. Aceptado. Tu número es el 6. Apuesto 20. Bien. Ahora un brindis. Tómenlo. Es todo suyo. Vámonos de aquí. ¿Qué te pasa, Francisco? Quiero algo más emocionante. ¿Vienes, Paul? ¿Qué? ¿Y dejar mis victorias? Más vino. Brindemos... Por el triunfo del amor. Paz sed volum. La paz de Dios sea contigo. Esta es ya la segunda vez. ¿Por qué siempre me sigues? Espero de ti una ládima. Pero no quiero tu dinero. Pero... ¿Entonces queda arriba? Espera. La de tu corazón. Amor para quien carece de amor. Paz para quien carece de paz. Paz sed volum. Amigo mío. Cambiemos de armadura tú y yo. Toma. Toma esta. No me la he ganado aún. ¿Qué? Tú ya eres todo un caballero y yo aún debo luchar para hacerlo. ¿Por qué haces eso? Toma. Acepta esto de Asís. Pero tu armadura vale mucho. Si no fuera así, no te la ofrecería. O eres un tonto, Bernardone. O más noble que la misma nobleza. Déjame ayudarte. No. 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 El pueblo dormirá en paz esta noche ahora que se fue su Francisco. Lo sé. Le pido perdón por su conducta, monseñor. Sé que usted lo ha educado lo mejor posible, doña Pica, pero Pietro lo ha echado a perder con tanto dinero. Con el tiempo cambiará, sin duda. ¿Y por qué había de cambiar? En este mundo, si un hombre no tiene empuje, no hará nunca nada en la vida. Ahí viene ya. ¿Pero qué es eso? Esa no es la armadura que le compré. Conde. La dama es doña Clara Sheffy. Que Dios te cuide, Francisco, y que vuelva a salvo a casa. Mi compañero de árboles. Below la mesa. Si puedeAY. Sí, collapsing la playa. Fue mi sol. Mi...! Fue mi amor, la verdad. Tengo todo. Son lindos carenero de las Albanianas. Cuando yo緊ara, ya me permito que, lo muchas veces. ¿Y si no tengo que necesito? Lo misalロ怖as. 提, quiero, tengo que不要 quiero. ¿Ve? Gracias. 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 Te digo que no tuve ningún miedo. Te digo que oí una voz. No contraries a tu padre la obra de buena fe. Pero madre, no estoy enfermo o demente. Es que no lo ves. Y se me va a decir lo que he de hacer para lo que fui elegido. No. Espera. No te preocupes. Pronto. Por acá. ¡Abra la puerta! Francisco Bernardone, date preso por el delito de deserción. No. 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 Gracias. 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 ¿Qué es el amor de ti? Gracias. 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 Ahora, paulo. No me estoy riendo de ti, Paolo. No, paulo, por favor. No, no fue una sombra la que te besó. ¿Amas a Francisco? ¿Sé sincera contigo? No lo amo. No lo amo de modo que tú me amas a mí. Y sin embargo, es amor. Paolo, Paolo, llévame a casa. Ya está aquí. Buenos días, hijo mío. Voy a Rieti a comprar una partida de lino. Volveré antes de una semana. ¿Te sientes mal otra vez? No, no, madre. Padre, tengo algo que decirte. Creo saber lo que es. Te has enamorado en serio al fin. Si bien no hay nada de malo en eso, vamos, cuéntanos quién es ella. No es nadie, no, padre. Tú eres muy bueno conmigo y eso me hace más difícil el tener que decepcionarte. Pero verás, yo nunca podré ser mercader. Cuando yo era joven, Francisco, a veces me sentía también confuso, desconcertado. Ah, sí. Con el tiempo aprendí que podía abrirme paso con esto. Si tienes esto, el mundo tarde o temprano llama a tus puertas. Puedes tener todo lo que el dinero puede comprar. Yo no podía cuando era joven y libre. Pietro, el dinero no sirve de mucho en esto. Él está seguro que su voz es la voz de Dios. Malaya, tu misticismo, ¿te pondrás de mi parte alguna vez? Gracias. 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 Mira la iglesia, pronto será terminada. Y qué haremos después. paciencia, hijo mío. Se nos dirá. hermano Francisco, no deberíamos ir pensando ya en cuál ha de ser nuestra regla. 1953. robemos a Dios que nos ilumine. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes. Dalo a los pobres y sígueme. No llevéis nada para el camino. Ni báculo, ni bolsa, ni bastimento, ni dinero. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pome su cruz y sígame. Esos tres versículos formarán nuestra guía. Gracias. 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 Si decidimos que tal modo de vida es imposible, declaramos que el evangelio no puede cumplirse. E incurrimos en el pecado de blasfemia Ahora sé que te he visto antes Pero era un sueño Era un sueño en que nuestra amada Basílica se estaba derrumbando Y entonces un monje salió de alguna parte e iba vestido como tú Y con sus manos extendidas así Sostuvo el edificio Mi alma se regocijó y desperté Así podría ser Una voz me dijo, reedifica la casa del Señor Y creí que debía trabajar con piedras y argamasa Pero me pude equivocar Me he equivocado Tal vez sí, hijo Hace falta más que piedras y casas de oración Los herejes de Francia El emperador no puede ser detenido con piedras y argamasa Ni el colapso del cristianismo Tengo fe en mi sueño Y en el tuyo también Pero no debes creer que el hombre puede perfeccionarse repentinamente con una regla No, somos muy imperfectos y los peores de los hombres Pero vinimos andando a Roma y no volveremos aún más imperfectos por eso ¿Entonces están aquí todos los demás? Sí Me gustaría mucho verlos Estos son mis seguidores Mis hermanos, santo padre ¿Estás seguro de que Dios y los hombres te van a seguir ayudando? ¿Lo estás, hijo mío? Yo confío en el Señor Ve entonces, Francisco Tu petición está concedida Y que tu fe y la de tus seguidores fortalezca a toda la iglesia Y cuando nuestro Señor aumente el número de tu rebaño Vuelve a verme Te confiaré otras tareas más importantes Que tu orden sea un ejemplo para todos nosotros Toma, Francisco Es todo lo que puedo darte No, no Déjalos para ti Gracias Dios te bendiga Que el Señor los bendiga y los conserve Que los cubra con su sombra Y tenga piedad de ustedes Que les muestre siempre su misericordia Y les dé su paz Toma Eres muy generosa al dejarnos cortar estas ramas de tus árboles Trabajas tanto como cualquier hermano Tengo celos de tus hermanos Que te ayudan a restaurar San Damiano San Ángelo San Pedro Si tu hermandad sigue creciendo Van a poder restaurar todas las iglesias de Italia No hay duda que has demostrado que Dios está a tu lado ¿Tú también estás ya de mi lado? Siempre he estado ahí Espero con ansia oeste hablar el domingo de Ramos Gracias Y también a tu padre por estas ramas de origen Adiós, Francisco Adiós, Clara Bien Listos Hasta hoy hemos trabajado como alondras Todos en un campo Pero pronto hermanos partirán a lugares remotos Sacarías a España Juan a Alemania O tú llevarás nuestro amor hasta Marruecos Padre, me darás el permiso de ir con Juan Sé decir ya Significa así en alemán Yo digo no Estás mejor con las alondras de este campo Paolo No debiste hacerlo Emprenda de mi admiración Gracias 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 ¿Dónde está Clara? Nadie te dañará ¿Hay alguna duda en tu corazón? No hay ninguna He pedido a la madre superiora de las Benedictinas Que te ayude a hacer tus votos Tía Bona Informa a mi padre de mi decisión Dios me ayude ¿Qué pides? ¿Qué pides? Ser aceptada como esposa del señor en la vida monástica ¿Crees poder? Crees poder observar la regla y el modo de vida que indica Y hacer los tres votos de obediencia ¿Qué 5 Vault a ver? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que nos certifica? A Anger A Anger Bona A Anger Bona 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 M UN Gracias. 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 El Cardenal Ugolino. Dios te bendiga, hijo mío. ¿Su pie? Sí, mi pie está enfadado con el zapato por haberlo lastimado. Agua, por favor, hermano Juni, pero permítame ayudarle. Gracias. Hermano Tomás, hermano Guido, hermano John. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. 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 Los albores del... Section firma. Confío en el señor. Y el señor mismo dictó esta regla, y por lo tanto debe ser obedecida fiel y literalmente sin interpretación. Sin ninguna interpretación. Esta regla entrará en vigor, con o sin tu aprobación. Habrá menos confusión, menos penas, si la pruebas voluntariamente. La pluma. Las palabras del Evangelio, ¿cómo pudiste cambiarlas? Son las palabras de Cristo. Sin interpretación. Sin cambio. ¿Quién es? La hermana Clara. ¿La hermana Clara? Estaba preocupada por ti. Quería venir a verte desde hace mucho, pero semana tras semana esperábamos que bajaras de la montaña. Es necesario que vivas en esta soledad, en esa cueva tan oscura. Jamás estoy solo. A veces veo en la oscuridad reluciendo su luz tal como reluce el sol. Te traje algo de comer. Gracias por la atención, hermana, pero estoy ayunando. Tu vida entera ha sido una completa negación de ti mismo. Estas son solo cerezas silvestres que Dios puso en mi camino. No me gustaría ser desagradecido ni con Dios ni contigo. También te traje un poco de engüento para los ojos. Desde que volví a escribir la regla de Elías y me retiré a esta cueva, tengo poca necesidad de ver. Pero mis ojos no son dignos de leer la palabra de Dios. Hermana, más cerca, ¿qué dice aquí? Y tomando una lanza, traspasó su costado. La pasión. Siempre la pasión. Y sin embargo el señor no me ha considerado digno del martillo. He de hacerme viejo y probar el fracaso. Sabes, anoche en mi insomnio, silencioso, pude ver la luna en toda su sencillez. Y oí la voz otra vez que murmuraba. Y fue el demonio. Gracias. 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 Esta mano ha dado tantas bendiciones. Y la mi ha hecho tanto daño. El poco bien que mis manos hayan podido hacer, de muy poco va a servir si no ayuda a los hombres a vivir en paz. ¿Me perdonas? Bendiga a Dios tu camino. Junífero. Mi tonto hermano, Junífero. Llorando lágrimas tontas. ¿Cuánto deberíamos todos alegrarnos? En Dios. Bendito seas tú, Señor. Con todas tus criaturas. Y en especial, con el hermano, Sol. Por quien Dios nos da la luz del día. Bendito seas, oh Señor. Por aquellos que por amor a ti perdonan... y sufren aflicciones y penas. Bendita sea su resignación. Porque de ti, poderoso Dios... recibirán... su gloria. Bájenme de esta cama... y pónganme en el suelo. Recibiré a mi Señor como el indigno. Bendigo que he sido siempre. bendito seas, oh Señor. Amigos míos... Me llaman. La Alondra. Es mi hermana. Porque se eleva a las nubes del cielo. Y canta, canta. Piando por su amada tierra. Bendita sea. Bendita sea. Bendita sea. El más pobre. El más humilde. Pero el más rico. Fax. Fax es bueno. Fax es bueno. Gracias por ver el video. ¿Te creíste llamado un día a edificar iglesias hechas de piedra y de arcamaza? Pero edificaste también templos en las almas de tantos hombres y mujeres en el mundo. Gracias por ver el video.